¿Cómo fue que Madonna pasó de ser baterista de una banda como Ortiz en la reina del pop? Así como lo oyen, mucho antes de ser la icónica y legionaria cantante que todos conocemos, Madonna formó parte de una banda llamada Breakfast Club, una con la que llegó a figurar en los chats de Billboard y que llevó a Madonna a comenzar con su exitosa carrera. Y es que estando en dicha banda, Madonna logró captar la atención del DJ y productor Mark Cummins, quien presentó a la cantante con Seymour Stein, fundador de Side Records, una disquera perteneciente a Warner Bros. Records que lanzó el álbum debut de Madonna en el año 1983. Desde el inicio de su carrera, Madonna creó un sello distintivo en donde mezcló géneros musicales de la época, letras de sus vivencias y vestimentas disruptivas que engancharon a millones de personas. El sexo, erotismo, la religión y la moda han sido algunos de los elementos que han conformado la imagen de Madonna a través de los años, donde su música y estética se han convertido en una forma de expresión. Polémica, innovadora, controversial, son muchos los atletivos con los que podríamos describir a Madonna, quien en 40 años se ha coronado como una de las mujeres más poderosas e influyentes en el mundo de la música, la cultura pop y cuyo legado solo nos hace decir Dios salve a la reina.